El amor de mi vida Diría, contaría que hay millones como tú Pero ninguna ha logrado incendiar mi luz Y tu luz me guía, abarcando nuevos pasos Eres la razón por la cual siga rapeando Haces que el pasado se borre, no duele igual Haces que de nuevo me vuelva a ilusionar Si te contara que en mi mente siempre estás Si te contara que no dejo de pensarte Lo entenderías o tan solo te reirías Lo entenderías o de mí te alejarías Esas son respuestas las cuales permanecen Mi mayor miedo es tenerte y perderte Eres mi alegría, mi sueño hecho realidad La persona que siempre quiero amar Cuando llegaste me cambiaste la vida Me hiciste ver de manera distinta Ahora no dejo de pensar en ti Mi único sueño es estar junto a ti Eres mi serás y siempre lo ha sido El amor que siempre quise, el mejor que he conocido La mejor persona, la mejor persona Que está conmigo ahora, que está conmigo ahora Pasan las horas y pasan los minutos Espero ese momento para estar los dos juntos Te quiero, te amo, eso desde siempre Porque cuando te miro sonrido de repente Al verte mujer no sé qué es lo que me pasa Te ves tan reluciente, tu belleza me desata Eres divina como ángel del cielo Le doy gracias a Dios por tenerte de amuleto Eres tan bella como no te lo imaginas Sabes que tu belleza me fascina Me fascina, como no tienes idea Te quiero, te amo, eres la mujer más bella Eres y serás siempre el amor de mi vida Quien me hizo ver de manera distinta Eres y serás siempre el amor de mi vida Quien me hizo ver de manera distinta